Hola amigos de Youtube soy Goku999TD y hoy les traigo una sinopsis del capítulo 49 de Dragon Ball Super sin nada más que decir comencemos. La revista Beekly Sonnenhump ha tenido un descuido y ha publicado por error una pequeña imagen que correspondería a la trama oficial del capítulo 49 de Dragon Ball Super, pues ésta comprendería parte de las imágenes de dicho episodio. Este descuido muestra apenas una imagen en una calidad demasiado baja, pero lo suficientemente visible para poder saber algunos detalles de lo que estaríamos viendo pronto. A continuación, el análisis correspondiente. Para empezar, el capítulo 49 se estrenará el próximo sábado 25 de junio, y por lo que podemos apreciar Trunks del futuro por fin está de pie y parece algo sorprendido. El traje que porta es el mismo con el que llegó a la tierra del presente, incluyendo el pañuelo rojo característico del mismo. En primera instancia podemos apreciar que está a punto de sacar su espada y detrás de él se está levantando el polvo en la tierra, es decir, Trunks está luchando. No podemos identificar qué es lo que exactamente esté pretendiendo el Saiyajin del futuro, pero sin duda, está luchando. Podríamos imaginar de que se trataría de un posible combate contra Black Goku, sin embargo, sería demasiado rápido pensar o suponer que ambos lucharán tan pronto. En apenas el capítulo 49, por lo que lo más probable es que esté entrenando junto a Goku y Vegeta, pues ambos dominan y superan el Super Saiyajin, y son la mejor alternativa para que Trunks del futuro pueda adquirir mejores niveles de pelea. Sin duda alguna, las batallas venideras serán totalmente increíbles, pues según parece, esta vez serían los guerreros Z quienes partan rumbo hacia el futuro. Pues Bulma ha descubierto y creado el combustible para hacer dicho viaje realidad, además, esta podría ser razón suficiente para que Trunks haya seguido entrenando en la tierra y este narrará los acontecimientos tras la llegada del Saiyajin y su estado crítico, siendo supervisado por su propia madre Bulma. Lo que te hemos mostrado en esta nota ha sido una breve imagen que detalla lo que ocurrirá, en el episodio posterior a este. Te dejamos dos vídeos para acrecentar la información. ¿Te lo vas a perder? Espero que fuera de su sagrado este vídeo no olviden darle like y suscribirse y si es la primera vez que observas uno de mis vídeos no olvides suscribirte para mantenerte informado sobre los nuevos vídeos que estaré subiendo sin nada más que decir adiós.